Estoy súper emocionada porque finalmente llegó el mes de septiembre Y eso significa que las temperaturas están bajando Y muy pronto regresarán las paletas picositas Y también las gomitas enchiladas premezcladas con chamoy En el verano ambos productos se derriten en los carritos del correo Así que no hago las paletas picositas en los meses cálidos Y las gomitas enchiladas las mando por separado Pero en mi opinión las gomitas saben mucho mejor Cuando ya han absorbido todo ese sabor del chamoy En sus casas pueden hacer lo que yo voy a hacer Estas gomitas están hechas con sabores y colores naturales de frutas y verduras Ponemos las gomitas en un plato hondo Agregale tu chamoy favorito Yo voy a usar el chamoy de tamarindo que hago para picasuites con tamarindo orgánico Bastantito para que sepa rico Y me gusta agregarle un poquito más de chile en polvo A veces uso este chile limón Y también un poquito más de trajín Lo mezclamos muy bien Y si a ustedes también les gusta cuando las gomitas están un poquito más suavecitas y pegajosas Porque ya han absorbido todo el chamoy Déjenlas remojando más o menos dos horas Y listo Acabo de surtir la dulcería y esta semana las gomitas están a 50% de descuento Para cualquier persona que compre cualquier otro producto Bueno Bueno Bueno